¿Ves a hacer tipo... ...Wine Mar que tenga una parte de panchería? No. Pero Pancho Gourmet. Te voy a manejar, te digo, Vino y Pancho. No, guacho, no... No, amigo. Vino y Pancho. Escucha, escucha, escucha. ¡La buena, querida! No, pará. ¿Sabés qué tenés acá? Escuchame, escuchame. Vino y Pancho. Escuchame, gordi. Sí. Tenés que hacer un food truck que tenga... ...vino de Walmart y Pancho... ¿De Pancho 26? Sí. No, listo, tarjetita. Y recorremos el mundo. Vino y Pancho. Escucha, escucha. ¿Cómo es? Vino y Pancho. ¡Uff! ¡Uff! ¡Para, para! Vino y Pancho. ¡Aww! ¡Tío! Vino y Pancho. ¡Tío, amigo! Ey, somos millonarios, creo. O sea, hay que registrar la idea, porque no le dan a robar el toque. Vino y Pancho. Vino y Pancho. O sea, imagínate... ...los mejores vinos y los mejores Panchos. ¿Qué? Uy, amigo, estoy recontento. Está bien.